Bueno, sí, para este ritmo sí, nos ayudó Emir, que está... ¿Quiénes son aquellos, las chicas de astronauta que están allá? ¡Ay, no! ¡Astronauta! Ahí está quien nos ayudó en esta oportunidad, Emir Abdul... ¿Pero quién es el que está, el rubio que está acá? Es un coreógrafo... ¿Emir? Sí, pero no sabés, es furor en Instagram, pero hay videos de 5 millones de suscriptores. Ah, muy bien, Emir, muy bien. Vamos, Emir. Es como baila, de verdad, es un capo en el reggaetón. En reggaetón es capo. Va por todo el país y por toda Latinoamérica dando clases... Ah, bueno, entonces pará, 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 pará. Seguíme en Instagram. Ah, bueno, no, 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 Emir. Yo pensé, digo, ¿quién es el rubio ese? Te iba a decir, ¿quién es el anteojo ese que está ahí? Pero Emir, grosso lo tuyo, Emir. Ah, no, no te hagas, no encojas los hombros como... No, tremendo. Que haga algo. Por favor. ¿Baila tanto, Cata, Emir? Sí, es una bestia. ¿Eh? Es una bestia, baila increíble. ¿Usted lo acompañaría para bailar algo, Cata? Yo no, no. ¿Usted no? No, bueno. Bueno, se le desarma todo, no sé, ¿y con quién va a bailar, Emir? No lo puede hacer bailar con Jope, Emir. Pero no, pero baila solo y la rompe. ¿Pero cómo baila solo el reggaetón? ¿Qué se va a hacer? ¿Un perreo contra el monitor? Te la va a romper, vas a ver. Es el obvio de Fandini. A ver, a ver, bueno, a ver, Emir, deje los anteojos. A ver, vamos a ver. Señores. Maestro. Vamos, Nacho. Un gusto, pero realmente, ¿eh? Rompela, porque a ver, lo que han dicho, a mí me siguen así todas esas cosas. Ahora empiezo a hablar de que se me trabarían las palabras. Es que ahora me dan ganas de desaparecerte, ¿sí? No, no, ya no, por favor, Emir. Soy uruguayo. Peso grande a toda la gente de Uruguay, ¿eh? Que nos quiere. Y nada, no puedo creer que esté acá hablando contigo. Esto es un placer. Esperá, esperá. Arrancaste tipo la abuela de Nico Quiato. Bueno, y vas a contar que... Te falta contar que estuviste en una quinta. Tratá de bailar. O sea, a ver, ponemos música y bailás. Claro, ponemos música. Decime qué querés que pongamos, qué tema. Vamos a poner el nuevo tema de Yankee, el nuevo tema de Yankee que tira pa'lante. El nuevo tema, ¿ese? ¿Este? Perfecto, bueno, un minuto, esperá que arranque para bailarlo. Ponés cuando él empiece a bailar, Ruiz, porque si no, ya, viste, ya arrancó. Se pone pose, el que tira pa'lante. Tira pa'lante, perfecto. Lo vamos a dejar, baila acá, tan grosso. Ustedes lo recomendaron, lo recomendaron a ustedes. En el teléfono, ¿está bien? Vamos, Emir. Qué buenas zapas, Emir. Muchas gracias. Viene de 22 mil palabras. Decime, Emir, ¿qué me querés decir? Que yo bailo, que es un placer de verdad, pero quiero tomar una foto contigo. ¡Arre, palera, arre! Hacete una selfie, parso. Hacemos la selfie. Si bailás bien, la selfie. Yo te voy a juzgar yo, no te va a juzgar el jurado. Llegás a bailar medio como el traste, olvídate, más que selfie, nada, olvídate. Te digo, gracias, Emir. Vos, si yo te digo, vení selfie, bien. Si yo te digo, gracias, Emir, te acompaño por acá, vení por acá, no te voy a decir, yo soy un... ¿Eh? ¿Le? ¿Y ahora qué hago? Bailar. Por eso, pon atención. Señores, se viene Emir Uruguayo, grosso, top, de lo mejor que hemos traído a este programa. ¿Está chequeado? No entiendo para qué, traigamos figuras internacionales. Para vos, Pamela Anderson, Tyson, Holyfield. Lo teníamos Emir acá enfrente y lo... No, gato de solastre. Señores, va a bailar Emir reggaetón. Y después de esto, creo que por ahí, no sé si sigue el reggaetón, porque sos tan grosso, Emir. No, boludo. Sos tan grosso, ya te miro, yo, grosso. Voy a hacer pipí. Dale, Emir, no te vas a hacer, boludo. Lolo lo vio. Parate del medio, Emir, dale. Señores, va a bailar Emir. Cinco millones de reproducciones de sus videos. Yo subo un video y no sé, dos mil tipos los, mira. ¿Quién me va a ver a mí? Señores, grosso Emir. No sé cómo apareció Emir en el costado, no lo teníamos acá en el medio. Lolo lo vio. Llega a ser malo y ya digo, Emir, gracias, y lo corremos ahí en el costado. Señores, atención, grosso Emir, Daddy Yankee, y nuevo tema antes del reggaetón entre Emir. Música, maestro, vamos. Vamos, Emir. Vamos, Emir. Vamos, Emir. Bueno. Tú eres atrevida. Habla hace mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Vamos, Uber. ¡Qué mundo! Haciendo. ¡Bailando es la favorita! ¡Si la ves! ¡Cómo suelta la cinturita! ¡Si la ves! Aquí no andamos el sentimiento. ¡A mí lo que quieres es fuego! ¡Modélame ese pantalón caliente! ¿Quiere de tu nose te haga la roca? Aviso de tsunami de pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la voz Vine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailamos tu flow Una vez que amas tu un brazo Y sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, lastigala Dale un lastigazo suave Así es como me gusta suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más, no hable más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento cambié ahora Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que groso ¡Vamos, Uruguay! ¡Groso, tremendo! Dame que te saco la selfie, por favor Gracias, Nur Por favor, la selfie para mí No, no, ponedla La saco yo, Mir, por favor Saca la voz Marce, sí Sabe que es un... Es un crack Sabe que es Messi Sabe que es Messi Sabe que es Messi Sabe que es Messi ¡Felicitaciones, Mir, Juan! ¡Terrible! Señores Y ustedes dos retínense Después de otro Van a bailar ahora Váyanse a tomar algo al bar y vuelvo a mañana ¿Quién es? ¿Nacho Lecón? Sí, sí ¡Venlo de Patino! Muy mal time Pero después de esto es tremendo Es un groso este flaco Era después de Marce, ¿no? Antes que bailáramos nosotros No, por eso lo pusieron antes Sí, ahora te digo Para levantar esto Bueno, lo bueno es que estuvimos... ¿Les enseñó Emir? Sí, sí Nos estuvo entrenando él Y lo armó con la cata Así que, nada Estamos en las manos de los mejores Vamos a ver qué hacemos Bueno, perfecto Muy bien ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Ah, no se tiene para abajo Ustedes lo pusieron a Emir O sea, olvidate Ahora, atención Imaginate nuestra cara Cuando empezó a hacer todo eso Adelante nuestra Pero lo vamos a dar todo Bueno, pero no...